Estamos con Gustavo Biasi, director de la película Los Vavos. Bueno, contanos un poco cómo se te ocurrió filmar esta historia. Bueno, en realidad no se me ocurrió, sino que es una cosa que ya... es más como contar un poco un recuerdo de cosas que viví y que vi en otros, en una época... Vos sos de Misiones, entonces. Yo soy de Misiones, crecí allá hasta una adolescencia así un poco tardía, entonces ese mundo que retrata la película, más que se me ocurrió, son cosas que vi, que escuché, que viví durante esa época. Después me vine a vivir a Buenos Aires y viví 20 años acá, sigo acá. Y bueno, así que eso, la historia no es que se me ocurrió a mí, sino que son cosas que tienen que ver con un recuerdo que se fue transformando en el tiempo y que hoy se transforma en la película. O sea, filmaste un poco tu historia. Sí, un poco, ya te digo, cosas que vi, que escuché y que también me pasaron a mí y a mí que me sacan y que yo veía por ahí también. Bueno, qué raro una película de Misiones que muestre paisajes naturales pero no muestre las cataratas. Bueno, ¿te parece raro eso? Por lo menos acá en Buenos Aires y para Internacional que por ahí es lo que más los distingue a ustedes, a Misiones. Sí, puede ser, pero hay muchos otros paisajes, muchos otros lugares y hay seres humanos interesantes para mostrar. Me extraño, ustedes tienen playa en Misiones, tiene río, debe ser. Todo lo que se ve, todo el agua que se ve en la película es el río Paraná. Y esa playa que se ve es la playa de Tuzangó en el frente, o sea, está sobre la provincia de Corrientes donde está la represa de Yacyretá. Sí, por eso en la película ponen que Yacyretá también fue auspiciante de la película, digamos. Sí, por eso, sí, sí, sí. No sé bien, porque yo no manejo la parte de producción, no sé bien qué es lo que dieron, pero sí se filmó en esa zona, digamos. Esa parte ya de la provincia de Corrientes, Tuzangó, Corrientes, donde está esa playa, ahí es sobre el río. ¿Y cómo hiciste el casting? Que me decían recién los actores que estuvieron acá, que había, aparte de misioneros, correntinos, paraguayos y también gente de Buenos Aires. De hecho, Ana Clara vive acá, pero es de Mar del Plata, me dijo. De Mar del Plata, sí. Bueno, fue un casting así muy largo, prolongado en el tiempo y en el espacio. Fuimos variando, fuimos a Misiones, a Corrientes, a buscar gente. Realmente, acá en Buenos Aires también hicimos casting, y fue un casting bastante atípico, porque fuimos rescatando uno a uno los actores que originalmente queríamos que sean del litoral, pero también se sumó, por ejemplo, a Ana Clara, que es de Mar del Plata, porque humanamente funcionaba con el resto del grupo y por ahí nos importó menos. Y también por ahí, decime si me equivoco o no, para dar más el look de turista que tenía Ana Clara, como que por ahí no era del lugar. Es verdad que eso justificaba un poco su presencia ahí, o sea, no era tan necesario que ella tenga una dicción o una manera del litoral, porque como era un lugar de encuentro veraniego, podía haber gente que tenga... Y aparte, el Fisic du Rol da muy Misiones, que hay gente como Ingrid Gruth, que son bien blancos, bien rubios, así que no tenían el problema del Fisic du Rol, ¿no? Hay de todo, en Misiones hay todo tipo de características físicas y de gente que viene, que ha llegado de todas partes del mundo. Misiones es una provincia con gente de todas partes del mundo que dentro de todo vive en armonía, y gente que viene de los lugares más extraños, vive juntos ahí, digamos. Vendé tu película para la gente que no conozca por ahí Misiones, que no conozca la temática, por qué los vagos, tiene que ver con que Misiones se los llama así, porque la idea que tenemos nosotros de vagos es de gente que no trabaja, que no hace nada, que no tiene un futuro, digamos. Bueno, estos son unos vagos que andan más vagabundeando, que no tienen un futuro, pero un poco vagos son también, digamos. Por el momento, se resisten un poco a pasar de la adolescencia a la adultez, pero la película sobre todo pone en valor la amistad que tienen. Y bueno, vayan a ver los vagos, que no se las vendo, pero se las presto por unas semanas para que vayan al cine a disfrutar de la película. A partir del 6 de septiembre en El Gomón, vos sabés si también va a estar en algún otro cine. Mirá, la idea es que esté en El Gomón y en varios otros cines, pero todavía no tenemos confirmación de cuál es. En El Gomón va a estar seguro, así que en El Gomón y en el Centro Cultural Recoleta va a estar seguro y va a estar en Misiones, en Corrientes, en Chaco, también. Así que los que estén por ahí, si ven esto, pueden ir a verlo. Y ya que sos de ahí, contame qué visión pueden tener, porque se me ocurre que la gente de Misiones o de Corrientes, que está en sus escenarios naturales ahí, tienen por ahí una visión distinta a la nuestra sobre el paisaje, sobre la historia que cuenta, que por ahí para nosotros es en cierta forma exótica. Bueno, claro, por supuesto que la gente que está ahí no siente que es exótico. Lo siente propio y lo siente natural. Así que no creo que ellos lo vean como algo exótico. Y la visión que tienen ellos es algo que yo no sé. Hay que preguntar, es demasiado general saber qué piensan. Lo que estoy seguro es que ellos no consideran que es exótico. ¿Lo considerarán un poco más natural a lo que ven ahí? ¿O no? Hay gente que se sentirá reflejada y otra que no. La verdad es que esperemos que muchos disfruten y vean la película y que después de ver la película salgan mejor del cine que cuando entran. Acá en el DAC están haciendo una campaña donde el cine, los directores y los artistas van a las escuelas y hay varios lugares del interior que cuentan como que el cine es algo que no llega, que no se ve y todo. Vos desde ese lugar, digamos, de conocimiento lo ves de esa manera porque a mí me suena como raro que alguien nunca haya ido al cine. Totalmente. O sea, el cine en el interior no es como en la ciudad de Buenos Aires. O por lo menos en gran parte del interior no hay cine, no hay salas de cine. Hay gente que vive en lugares donde, sí, nunca hubo una sala de cine comercial. Si llega al cine es a través de alguna situación de cine móvil o de proyecciones muy esporádicas. Pero es muy común que la gente no haya ido al cine. No es nada extraño. ¿Y se piensan que es verdad lo que ven? No, bueno, eso ya no lo sé. No creo. Yo creo que hoy en día cualquiera tiene acceso a la televisión hace años y a los medios de comunicación. Pero el encanto que tiene el cine no está en esos medios para mí. Y que llegue el cine a un lugar es algo mágico. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Felicitaciones y todo el éxito para Los Vagos. Bueno, muchas gracias a vos. Muy amable por tu entrevista. Gracias. Gracias.